¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! ¡Hola, muy buenas a todos! Que es Carnicero Que claro, es un tío ahí con el delantal de Carnicero y con cuchillos Además, había como dos variaciones del delantal Bueno, y con bigote y sin bigote Hostia, pues la unidad Carnicero Podría haber, bueno, pero claro, la unidad Carnicero a lo mejor la pueden meter Dentro de otra facción, porque dentro de la facción Granjeros Sí que han metido cosas más características Pero bueno, esta unidad Yo creo que la podrían meter en alguna otra facción De las nuevas que van a meter Falta por meter la Pirata, la del Renacimiento Una de la Guerra Que no sé si llamarán Facción Moderna o algo así Y no sé cuáles más, pero bueno, en las versiones anteriores Sí que estaba la facción Napoleónica Y había facción Egipcia Habían varias facciones que han quitado Que yo creo que volverán a meter más adelante Pero a lo mejor en unidades secretas O en facciones repartidas en varias facciones No lo sé, ya veremos Que por cierto, aquí tenemos a los Farm Boys A los chicos Granjeros, la Juventud Granjera Estos serían rollo pues como el Peacent ¿No? Uno que cuesta poquito Que tiene poca fuerza, poca vida Porque estos no llevan ningún arma ni nada Ah bueno, y Saiz Saiz es Guadaña, creo que es Sí, Saiz es Guadaña Que por cierto, esto sí que lo han metido El que se llama Harvester El cosechador Que sí que lleva una Guadaña gigante Y esa unidad está bastante cañada Pues mira, esto es un boceto De cómo originalmente iba a ser Pero bueno, esto es lo que iba a ser y no fue Ahora vamos a ver lo que será Vale, esto es como va a ser Uyer En una futura actualización Porque fijaos que aquí Uyer sí que es un poco diferente Porque esto creo que no es el actual No estaba contenta con la apariencia de Uyer Así que quería que fuera más distinto De las otras unidades vikingas Bueno, hombre, ya lleva dos hachas Y es más grande, creo Así que lo he cambiado un poquito Aquí está ¿Pero esto lo han metido ya? Creo que no lo han metido ya Creo que no han metido esta apariencia Este cambio de skin todavía Estaban mirando los comentarios A ver si la gente decía algo De la apariencia de Uyer Y uno dice Aquí está un dibujito que he hecho De la facción Granjeros Espectacular Pues bueno, está muy bien La verdad es que está muy bien Yo en el colegio Pues tampoco he dibujado mucho mejor Ah, no, lo ha hecho un señor de 36 años Ah, bueno, entonces ya Entonces ya esto es otra cosa ¿Esto qué es? A ver Así que los Ah, mira, los tuitearán A los que les gusten y tal De los screenshots Y bueno, no sé si los vídeos y tal Pero bueno, que sepáis Que si hacéis dibujitos Y ponéis Hashtag PlayTabs Pues a lo mejor Os ponen ahí el screenshot En la cuenta oficial De Landfall Games La desarrolladora Del Tuteliacueta Del Simulator La verdad es que se pueden hacer Porque ahora con el botón La tecla T Puedes La T No, la T creo que era Cámara No, la G era cámara súper lenta Y la T parar el tiempo Puedes hacer screenshots brutales Como este screenshot Que ha hecho un tío de aquí Uy, batalla letal Estos son Valkirias Valkirias a muerte Ostras, un plano ahí Súper cercano Del No, el rey mono No, no Este es el monje O el rey mono Esto es como Eh, puede salir un Minotauro Cíclope ¿Puede salir un Minotauro Cíclope? Hostia, eso no lo sabía Y este A mí alguna vez De hecho Alguna vez me ha salido alguno Con la cabeza ultra grande O incluso con la cabeza pequeña Y de hecho Una vez me salió el mamut El mamut con la cabecita pequeña Y era súper gracioso Molaba un montón Lo que pasa es que no Mira, si me acuerdo Buscaré el vídeo Haré la captura Y la subiré a Twitter A ver si la retuitean Este dice No sé lo que ha pasado Pero luego ha explotado Y han salido todas las unidades Saltando por los aires Ahí Y de vez en cuando Se bugea un poquito No demasiado O sea, había más bugs En las versiones anteriores También es verdad Y este sí que se ha bugeado Que te cagas ¿Cuántos ojos tiene? ¿Ha salido un montón de ojos En la cara? A mí nunca me ha pasado esto Sí que cambian tamaños de cara Y de O sea, de la cabeza De los ojos Pero no la cantidad de ojos Una cosa es que tenga hojazos Y otra cosa es que tenga muchos Muchos ojos Aquí una hacienda Pero bueno, vamos a buscar ya Otros posts A ver si estamos viendo aquí Ahora dibujitos de estos molones Mira, este está haciendo ahí El baile ruso Pero bueno, vamos a ver ya Las novedades buenas Por cierto El Stick Fight De Game Este subí bastantes vídeos Hace tiempo Que es de los mismos desarrolladores Del Tutorial de Battle Simulator ¿La distribuidora es la misma Los desarrolladores? Creo que también Creo que también Ya es que era un juego gracioso Igual lo vuelvo a jugar alguna vez Ponedos en los comentarios Si queréis que vuelva a jugar Al Stick Fight La verdad Pelias de palitos La verdad es que molaba bastante Multijugador Hola, mucho Os presento Al nuevo Maze Spinner Impulsado por cohetes Ah, vale Con la unidad esta del Roque O sea, del Del Roque Tarrou Se llama No sé, el de la dinastía Este que lanza flechas con cohetes Ahora con esto Giro Giro Turbo El Turbo Giro Ostras, eso lo tengo que probar yo Haciendo batallas ahí Poniendo que disparen un montón Y que a ver si hacemos Un tornado Pero sin animadoras Porque si le pones No sé cuántas animadoras Al Maze Spinner Hace un tornado literalmente Pero molaría hacerlo con cohetes Tabs Va a llegar al Xbox Ah, el Game Pass De Xbox Ah, pues mira El Tabs Yo creía que solo estaba para PC Pero se ve que lo van a meter también para Para, bueno Para Xbox No sé si para Play Más información en los siguientes meses Vale, todavía no está Pero bueno Que sepáis que va a salir para Xbox ¿Cuándo? No se sabe Si tarda lo mismo De lo que tardo en salir La versión esta última Que estuvimos como un año y pico Esperando Supongo que no tanto Pero bueno Que sepáis que va a llegar Creo que no es así como se sujeta el El rastrillo este Que te mete Ah Eh, pues los ha tirado a todos al suelo Los ha tirado a todos al suelo Esta es la técnica de la distracción Eh, ¿qué pasa? Mira qué gracioso soy Al ataque Ah Se tira Y todos los demás se caen al suelo Y sus compañeros ahí Con el tridente este Con el rastrillo Con el Con el tenedor gigante Se los cargan Es una táctica de distracción Es como el El del laud Este El El que toca Uy, no se ve la palabra El bardo No me salía El bardo Que es la única unidad Que no ataca Bueno, si lo llevas en primera persona Me dijiste que sí que puede llegar a atacar Eso tendré que probarlo Y luego Las animadoras tampoco atacan Y todos los demás ya sí que atacan Sí, incluso los que llevan el ventilador este De hecho, los del ventilador Los del abanico gigante Ya hice la prueba Y mataban O sea, pueden matar a muchas unidades O sea, no están nada flojos Matan a base de soplidos Pero matan Y esto es Está preparado ¡Eh, eh, eh! Un mamut enanísimo Eso puede ser ¿Puede llegar a salir un mamut así de pequeño? O esto es O esto es algo que han hecho en plan Adre de probando cosas Porque a mí el mamut De hecho, el mamut siempre me ha salido Creo que del mismo tamaño El tamaño de la cabeza Sí que me ha llegado a salir más pequeño Pero no No tan pequeñito Ahí en plan de ¡Hola! Soy un mamutito Te voy a chafar Pero claro Ya tengo comprobado Que las unidades Independientemente de su tamaño Hacen el mismo daño Y tienen la misma vida Porque una vez me salió Un caballero de estos gigantes Y nada Tenía la misma vida Que uno pequeño Y le hacía el mismo daño O sea, que tú ves ahí Esto me molaría un montón Porque ves el mamut súper pequeñito Que se te acerca Y empieza a matártelos a todos Y tú ¿Qué me los está matando? Te acercas Y es un mamut tamaño hormiga Que te los está chafando Porque Con comillas Porque no te los puede chafar Porque se me ha hecho pequeño Pero te los está chafando Y matando Ostras, eso puede molar mucho Tengo que ver cómo se consigue eso 500.000 copias vendidas Del Totally Accurate Battle Simulator La verdad es que Yo he contribuido bastante La mitad son mías, no Porque yo he regalado un montón En muchos vídeos He regalado ahí Alguna clave del Totally Accurate Battle Simulator Lo he regalado como 6 o 7 Uf Y regalaré más Así que Estad atentos a los vídeos No solo del Totally Accurate Battle Simulator Sino del Seateries 9 Perdonas U otros juegos O los directos Que hago en Twitter Os aviso En Twitter En Twitch Hago directos a veces Y también regalo jueguecitos Alguna cosa De vez en cuando No siempre no vengáis por los regalos Pero de vez en cuando He aprovechado esto Para hacer un poquito de spam De mi canal de Twitch Vicio o Amortal Lo tenéis en la descripción Gracias ¿Y esto qué es? Oh Nos están aquí diciendo Dando una pista De una unidad nueva Secreta Que va a salir Eso pone aquí arriba ¿Esto qué es? Es como una especie de bastón Esto es como una serpiente Esto es como el bastón Del prehistórico Pero tiene una serpiente Y eso es que está lanzando veneno O es simplemente una cosa Blanca rara ¿Qué puede? A ver qué dice la gente El nuevo y mejorado Dark Peacent Dice uno Yo creo que puede ser El nuevo y mejorado Dark Peacent Ostras Estaría bastante bien El Dark Peacent Igual que el Super Peacent Y el Boxer Y el Super Boxer Antes también estaban Ya ves Oh Intensifies La cara ahí de Medusa Podría ser Medusa Snake Sí El Mago Serpiente O la Espada Serpiente Podría ser ¿Cuándo va a salir? No lo se sabe Snake 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 Ah es verdad Es claro Es un bastón de serpiente Probablemente de una unidad egipcia Bueno Ese ha asumido muchas cosas Pero claro Puede ser De la facción de Egipto A uno que Que invoque ahí Las plagas de Egipto Chaval Aunque ninguna plaga Era de serpientes Creo Y nada Estos son los desarrolladores Del Total Battle Simulator Dibujados como si fueran Personajes de Pokémon Pues nada Estas son las novedades O sea No han dicho fecha Así que hemos visto Algunas posibles cosas Bueno Algunas cosas que No sabemos cuándo van a salir Pero que tienen muy buena pinta Ya veremos Porque ya digo que este mes Me suena que tenía que haber Alguna actualización Con cositas interesantes Así que nada A la espera Nos hallamos todos Si os ha gustado este vídeo Y queréis más Dale like Y como siempre Ya nos veremos ¡Wabbo Chai! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah!